¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Héctor John de Audioproducción.com Hoy voy a contestar una pregunta que me hacen muy recurrentemente sobre todos los usuarios de Home Studios Emergentes que es si necesitas realmente un subwoofer en tu estudio para lograr mejores mezclas, para lograr mejor interpretación de lo que estás grabando, masterizando, etc. Así que no te vayas a ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. ¿Qué tal amigo? Lo que quiero hacer es aclararte un poquito de los puntos de beneficio y también algunos puntos en contra. Y ya tú mismo lo tendrás que evaluar en tu propio escenario para ver si realmente es algo que te va a beneficiar o en su defecto que te va a afectar. Ok, entonces lo primero es, vamos a plantearnos algunos escenarios. Como por ejemplo, tienes la idea o tienes la necesidad, por ejemplo, de tener una mejor percepción de las frecuencias graves. Que al final de cuentas el subwoofer lo que hace es una representación mucho más fidedigna, vamos a decirlo así, de las frecuencias subsonoras. Cosas que quizá, por ejemplo, o frecuencias, perdón, que quizá monitores de estudio un poquito más pequeños no van a poder representar de forma fiel. Entonces, si necesitas un poquito más de esa percepción, por supuesto que es una buena idea obtener un subwoofer. Pero también es importante que tengas en consideración las características de tus propios monitores. Sobre todo si tienes monitores de bajo costo, de entrada al mercado, hay algunos que quizá no tienen las posibilidades de tener esa extensión de un propio subwoofer. Ahora, en este punto de vista que te estoy dando, esa puede ser de los beneficios, el poder escuchar un poquito más bajo de lo que nos dan nuestros monitores principales, pero también puede ser algo, vamos a decir, una navaja de doble filo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Ahora, en su defecto también, o en complemento más bien, otro de los beneficios de obtener un subwoofer es que te da una mejor representación de las frecuencias medias en tus propios monitores principales. Ahora, me vas a decir, pero Héctor, ¿por qué es esto? Bueno, porque realmente cuando nosotros estamos trabajando en monitores, sobre todo cuando estás trabajando en monitores de dos vías, ¿a qué me refiero con monitores de dos vías? En donde tienes simplemente el woofer principal y tienes el tweeter, ¿no? Que el tweeter te da las frecuencias agudas y el woofer te va a dar las frecuencias graves y las frecuencias medias. Entonces, si le estás dando, si estás cargando, digamos, todo el trabajo a que un propio woofer esté impartiendo las frecuencias medias y las frecuencias graves, puede haber un punto en donde ya no tengas una representación fidedigna, sobre todo cuando le estás trepando al volumen, ¿no? Y si estás trabajando mucho en géneros en donde los temas van a ser reproducidos en PAs grandes, en una discoteca, en un bar, etc., pues quizá necesitas un poquito más de esa potencia y que realmente lo que estás escuchando en las frecuencias graves, pues sea lo que se va a estar escuchando en otros PAs, ¿no? Por eso, en mi preferencia, yo, por ejemplo, tengo unos monitores, unos Barefoot Micromain, que son monitores de mucho, creo que son como cuatro vías, ¿no? Donde tienes dos woofers para la representación de medios, un Twitter para las frecuencias agudas y luego tienes dos, creo que es más todavía, dos woofers para las frecuencias graves. Entonces, pero yo creo que es una mejor alternativa el irte por monitores quizá de tres vías en donde tienes un Twitter y luego dos woofers para las frecuencias medias, ¿no? Donde te va a dar un poquito mejor representación a quizá extenderte a un subwoofer externo. Porque aquí es donde te voy a aclarar algunas de las problemáticas. Si en tu espacio de trabajo sientes que hay una falta de frecuencias graves y piensas que el subwoofer es lo que te va a dar la solución, es completamente equivocado. Te voy a decir por qué. Porque ahí está entrando en injerencia el espacio acústico. Probablemente no es una cuestión de tus monitores, sino más bien es una cuestión del comportamiento de tu espacio acústico con el cual no estás escuchando esa representación de frecuencias. Y te invito a que hagas la propia prueba porque probablemente el lugar en donde estás posicionado no es el lugar adecuado porque acústicamente puedes estar en un punto en donde hay una cancelación de las ondas estacionarias. Que es este comportamiento de todo el rebote de frecuencias. Y cambia dependiendo de dónde estés posicionado en el propio espacio acústico. Por eso te digo que te recomiendo que veas la prueba. Ponte en el espacio donde normalmente estás, donde piensas que hay una deficiencia en las frecuencias graves. Y después muévete a través de todo tu espacio y te vas a encontrar que conforme te vas moviendo vas a escuchar un comportamiento distinto de las frecuencias. Entonces quizá una mejor idea en ese caso es que pongas más tratamiento acústico, que quizá cambies el posicionamiento de tu espacio crítico, ¿ok? Para que estés en un punto más adecuado y así las decisiones y la percepción que tengas de todo el aspecto de frecuencias sea lo mejor posible aunque entiendo perfectamente porque yo trabajo también desde un home studio que normalmente esos espacios no son los más ideales y siempre vas a tener que lidiar con cierto tipo de problemáticas. Ahora, otro de los defectos también de obtener un subwoofer es que las frecuencias graves son las más problemáticas. Y si estás trabajando en espacios con dimensiones muy pequeñas, todavía la problemática con un subwoofer va a ser mucho, mucho muy más grande, ¿ok? Porque como hay un espacio muy pequeño, estas energía de frecuencias, las frecuencias graves que viaja omnidireccionalmente, a diferencia de las frecuencias medias o agudas que viaja unidireccional, pues por supuesto que al momento en el que se están representando y tú estás percibiendo eso, pues va a haber un incremento de energía enorme que prácticamente las decisiones que vas a empezar a tomar van a ser de acuerdo a lo que estás escuchando con ese subwoofer y al final de cuentas cuando lo saques de tu espacio de grabación o de mezcla, pues va a ser un sonido completamente distinto a lo que habías escuchado. Hay algunas alternativas muy buenas que son un poquito más modernas en donde son como esta especie de chalecos, ¿no? que puedes ponerte tú realmente y entonces de esa forma sientes un poquito más de las frecuencias graves en vez de que lo estés escuchando, ¿no? Y creo que esa es una de las partes o de las partes, sí, más bien, de las partes claves del subwoofer. Imagínate cuando estás en una, pues no sé, en un concierto, en una discoteca, en un bar, en donde realmente lo que quieres obtener con esas frecuencias subsonoras pues es ese golpe, ¿no? Sentir ese punch, sentir esa energía y cuando tienes estos chalecos pues realmente estás obteniendo esa sensación sin tener que estar tomando decisiones incorrectas simplemente por lo que estás percibiendo sonoramente, ¿no? Entonces no pienses que el subwoofer es la solución para las frecuencias graves y también si estás trabajando en géneros en donde quizá no van a ser reproducidos a altos volúmenes, ¿no? Si vas a estar trabajando en un tema, no sé, de jazz o algo así como un poquito más suave o más soft, pues probablemente no necesitas tanto de esta patada y tus propios monitores te lo van a ofrecer. Aún así, yo creo que una mejor recomendación, como te digo, es irte más por la cuestión de los monitores de tres vías en vez de tratar de expander a un subwoofer. Yo personalmente, te digo, trabajo con mis monitores main, no utilizo un subwoofer. Anteriormente trabajé sobre todo en los estudios de la escuela en donde tenían subwoofers y la verdad nunca los utilicé. Personalmente nunca los he necesitado pero tampoco es que sea algo malo, ¿no? Hay muchos ingenieros que viven de sus mezclas con un subwoofer, ¿no? Y es completamente válido, cada uno se puede adaptar. Pero sin embargo, si estás trabajando en un home studio puede ser en mi punto de vista mucho más problemático de lo que realmente puede beneficiarte, ¿ok? Me encantaría saber si utilizas un subwoofer, si has tenido la idea en mente de comprar un subwoofer y cómo es que te ha beneficiado o te ha afectado en su defecto, ¿no? Me encantaría leerlo por aquí en la sección de comentarios. Si te gustó este video, por favor, ya sabes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y también de presionar el ícono de la campanita para que te avise cada vez que hagamos un nuevo videito, ¿vale? Pues bueno, ya me despido, mi nombre de nuevo, Héctor John de audioproducción.com Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.